La tranquilidad, Guillermo, con las cosas que se le preguntan y usted responde muy amablemente. Y bueno, pues si se escapa la noticia de adentro y nos enteramos, pues bueno, no... ¿Qué decir? Que nos enteramos de la liberación de lo que va a poner ya el funcionario, así que... El otro día nos enteraron. Sí, claro, es verdad. Nos enteramos. Como el culto, sí. Nos enteraron porque rodeamos a mucha gente que nos enteró. Más o menos sabemos por dónde se le escapa, a quién se le escapa, ¿no? Sí. Está bien, es la tarea de ustedes. Yo no la fustivo, no les caigo a ustedes. Pero dentro de nuestra hay un lado que se fuga y no debemos dejar que se fuga. Porque, repito, yo no sé la integración de técnicos universitarios. ¿Vos la sabés? No. Y le pregunto quién, no la sabe nadie. De verdad. Y no la vamos a saber hasta el domingo de mañana, seguramente. Y así te puedo repasar todos los partidos. De general día tampoco sabía la animación. Y para mí es una ventaja, ¿no? Saber los jugadores que juegan, programarte, si es surdo, si es derecho, si patea fuerte, si no patea, si es bordo, si es veloz, si es lento, si... Es una ventaja. Muy bien. Y elevamos la pregunta, por favor. Sí. Arrancó el campeonato y los que siempre están arriba ganaron en condición de visitante. Vuestro equipo ganó en condición de local. Este equipo que ganó en condición de visitante parte con una ventaja o el equipo que hizo una muy buena pretemporada. No, a todo lo importante, Canchita. Aquí seguramente se van a dejar puntos tanto de local como de visita porque el campeonato es muy parejo, ¿no? Obviamente es que mantiene una regularidad durante el campeonato, seguramente va a ser el que se lo lleve. Pero hay muchos, muchos equipos importantes, algunos que no ganó, como Liga, que se ha reforzado muchísimo, que ha gastado muchísimo dinero y que seguramente aspira a pelear el torneo también. O sea, hay mucha paridad entre los equipos y hay que tener mucho cuidado. Empieza la competencia internacional, desgasta los distintos equipos que también estamos jugando y seguramente el plantel hace que tengamos otra respuesta, como nos pasó a nosotros el año pasado. Nosotros el año anterior jugamos 12 partidos más, 12 partidos más. Y tuvimos viaje, traslado, eso desgasta mucho. Escalan, muchas cosas. O el accidente que nos tocó vivir a nosotros en Bolivia. Eso desgasta mucho y se le pone una sobrecarga a los jugadores. Y bueno, todas esas cosas después a la larga van a jugar. El campeonato es muy largo, repito, con muchas fechas y bueno, todos los resultados son importantes. Nosotros, yendo específicamente al caso nuestro, nosotros tenemos la obligación de ganar de local, como de ganar de visitante. La gente va a ver a este club, a que sea protagonista. Eso lo intentamos permanentemente en un equipo que salga a buscar, que sea protagonista. Después el rival que juega enfrente y que también te limita. Como decía la pregunta de Gustavo hace un rato, si te ponen 5 y te rodean es difícil. Hay que saber sortear, pero no es difícil para nosotros, difícil para cualquier equipo. El otro día vimos, perdón, el otro día, Chelsea y Barcelona se patearon tres tiros largos cada uno. Porque se dedicaron a bloquear y a poner gente. Y estamos hablando de los mejores futbolistas del mundo y se les hizo difícil sortear toda esa gente que había. Entonces es complicado para cualquiera. Pero las expectativas para nosotros siempre son las máximas. Vamos a tener que ir ahora a Ambato y la idea es tratar de ganar y traer los tres puntos. Obviamente que vamos a tener dificultades. Pero están nosotros a ver si las podemos sortear o no. Finalmente, Guillermo. Es el deber de nosotros, los reporteros. Si ya vemos que Vanguera no puede actuar en el Partido Internacional y que a los dos chicos con poca experiencia, uno más joven que los otros, o los dos son jóvenes, usted acabó de manifestar que van a evaluarlo. Según el trabajo de estos 13 días exactamente faltan para este partido de revancha que será ya el Luque en Paraguay. Mi pregunta es, quizás uno de los dos va a atajar en la reserva como titular para verlos. Sí, obviamente. Esa alternancia. Ellos son jóvenes, tienen que jugar. Siempre les digo lo mismo a los jugadores jóvenes. ¿De qué sirve estar todo el año sentado en el banco y no jugar y después tocarles jugar a los ocho meses? Les va a faltar algo. Entonces la idea es que los alternemos en reserva, que estén en el primer equipo, que cuando les toque jugar, que también hacemos eso con otros jugadores, los mandamos a competir en reserva, que tengan los minutos de fútbol. Quizás no es la misma competencia, en el mismo ritmo que en primera división, pero que cuando nosotros apelemos a ellos, ellos puedan tener la respuesta que necesitamos. Y que obviamente, como les digo a ellos, se puedan defender con su actuación dentro de la cancha. Y seguramente si la actuación es buena, lo vamos a respaldar. Así que seguramente iremos alternando a ellos para que tengan los minutos de fútbol y cuando les toque jugar puedan responder satisfactoriamente. Así en el puesto de ellos como en otros también. Pero en el puesto de arquero es mucho más específico que en otros lugares. No es como dijo el Bocha ayer, que ya se lo digo, que se tome una cerveza para que se quede tranquilo el día del repartido. Si tome una cerveza, seguramente se va a ir a reserva y va a quedar allá. Así que el Bocha a decirle que no dé más de ese consejo. Seguro, Mendoza, Ceballos, van a estar alternando porque son jugadores jóvenes. Ellos precisan estar en competencia, no permanentemente estar sentados y no tener competencia. La idea es que para que ellos puedan, insisto, responder después, tengan minutos de fútbol. Perfecto, agradecemos al profesor Guillermo Almada, a todos los medios de comunicación. Barcelona mañana viaja en vuelo a las 4 y cuarto.